Yo sé que estos rosales se musterán un día y sé que nuestro anhelo tendrá un temblor de llanto enfermos de cansancio iremos por la vida llorando la madrugura de nuestro desencanto bien sé que estos rosales florecerán en pano y cuando mi alma teje su cárcel suspirando yo para tus recuerdos seré como un hermano a quien inútilmente un día esperarás soñando mas yo deseo otro reino recóndito y lejano en el eterno sueño hermana te seguiré adorando bien sé que estos rosales florecerán en pano y cuando mi alma teje su cárcel suspirando yo para tus recuerdos seré como un hermano a quien inútilmente un día te esperarás soñando mas yo deseo otro reino recóndito y lejano en el eterno sueño hermana te seguiré adorando oh 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 Gracias por ver el video